Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz domingo! Espero que estéis pasando un día estupendo. Bueno, hoy, como es costumbre aquí en el canal, ya sabéis que los domingos los dedicamos a la moda. Así que el vídeo de hoy es un vídeo de looks. Os he preparado diferentes ideas de looks para ahora, para la primavera, para vestirnos ya en nuestro día a día. Son looks, como siempre os digo, inspiracionales dentro de lo que es mi estilo propio. Así que nada, espero que os guste muchísimo y sobre todo, pues eso, que os den ganas de arreglaros, de ir a vuestro armario y hacer distintas combinaciones con vuestra ropita. Así que nada, sin más, os dejo ya con estas propuestas. Bueno, vamos con este primer look que, como veis, llevo un vestido blanco. Es un vestido de Zara, de nueva temporada, que me encanta. Me parece muy femenino. Como veis, este bordadito inglés es muy fresquito para el verano. Pero yo en esta ocasión, como estamos todavía en primavera, voy a utilizarlo con una chaquetita. Eso sí, de manga corta, porque aquí está haciendo bastante calor ya. Es una chaqueta en color rosa, es de Zara. Tiene ya varias temporadas. Y como veis, lleva la botonadura en dorada y es cropperés cortita, algo que está muy en tendencia. Lo he acompañado con complementos dorados. Llevo estas sandalias, que son de Zara también de hace tiempo. Y este bolsito dorado de sweater, que es una monada. Lo he acompañado también de pendientes que llevan una piedrecita en rosa y una perla. Los pendientes son de L. Baililo. Y bueno, es un look que me parece ideal para llevar durante el día. Si hemos quedado a tomar un café con las amigas, una comida en familia... En fin, me parece ideal para lucirlo a lo largo del día, desde por la mañana hasta la tarde. ¿Qué os parece a vosotras? Y ahora os traigo otra opción con el mismo vestido. Pero como veis, se ve muy diferente. Aquí he sustituido la blazer rosa por este chaleco de Zara, que también es de nueva temporada. Es un chaleco precioso. Como veis, va todo bordado en blanco. Y como es un chaleco larguito, lo que he hecho ha sido ajustarlo a la cintura con un cinturón para que quede más ajustadito al cuerpo. Y la verdad es que el resultado me encanta. Creo que se ve muy bonito, muy favorecedor, diferente también. Y bueno, es un look también ideal para utilizar en el día, si tenemos una comida o hemos quedado con las amigas. Me parece, como os digo, muy femenino porque el vestido es muy femenino por el corte que tiene. Pero a la vez le damos ese toquecito actual con el chaleco, que bueno, ya sabéis que los chalecos están muy de tendencia. Y bueno, como os comento, el resultado me encanta. Yo lo he acompañado con estas sandalias de vinilo. Sabéis que soy pequeñita, entonces bueno, me gusta alargar las piernas. Y de esta manera, pues mis piernas se ven muchísimo más largas. Pero si sois más altas que yo, podéis utilizarlo con una sandalia plana, también se va a ver precioso. Como bolsito he escogido este bolsito de crochet en color beige, que creo que encaja muy bien con el look. El bordado del chaleco, el crochet, es como que va todo muy en sintonía. Lleva las asas en dorado. Y bueno, aquí también podéis meter desde un bolsito blanco hasta un capazo. En fin, lo que a vosotras más os guste. Yo he decidido por este bolso, por lo que os digo, creo que con el chalequito y el look en general, me encajaba muy bien. Vamos ahora con un look muy diferente. Como veis, es un total look en negro, que he acompañado con complementos en marrón. A mí la combinación de marrón y negro me parece elegantísima. Llevo un pantalón satinado. Es un pantalón de Zara del año pasado. Y dentro de que es un pantalón satinado, que es una tela un poco más rica, es un corte de pantalón más bien relajado. Lleva la cinturilla elástica, con lo cual se ve un poquito más informal. Lo he acompañado de esta camisa, que también es una camisa satinada, también en negro. Tiene el mismo tono de negro que el pantalón y parece conjunto, pero no lo es. La camisa es de mango, pero tiene ya también un par de años. Como veis, llevo el bolsito en marrón, este bolso de suiter, que es una monada. Os lo enseñé la semana pasada y sé que alguna de vosotras ya ha picado con él. Como calzado para este look, he escogido estas sandalias, que como veis son unas sandalias bajitas. Esta vez sí he cogido unas sandalias bajas para, como os comento, restarle importancia al look. Ya que tanto la camisa como el pantalón es satinada, vamos a ir quitándole un poquito de importancia para poder utilizar este look durante el día y que se vea un poquito más casual. Llevo también accesorios muy finitos, delicados, en dorado, que sabéis que son los que yo utilizo. Y bueno, la verdad es que es un look que a mí me gusta, muy cómodo, como os digo, para utilizarlo durante todo el día. ¿Y qué os parece esta propuesta? A mí la verdad me encanta, creo que es un look ideal para ir a trabajar, para ir a la oficina. Es un look de día precioso, muy elegante, con muchísima luz. Como veis llevo una camisa de seda de rayas marineras que me encanta, no puede ser más elegante. Es una camisa de Lily Seal, de ahora, de su nueva colección. La llevo con estos pantalones, que son unos pantalones de Zara, de vestir. Es un pantalón que siempre tiene Zara en muchísimos colores. Es el típico pantalón que lleva el cinturón forrado, pero que yo le he quitado y le he puesto este otro cinturón de mango, porque creo que así se ve más bonito, se ve más elegante. El otro cinturón creo que está ya como demasiado visto. Y en esta ocasión he dejado los mismos accesorios dorados, estas cadenitas finitas, que creo que son muy apropiadas. Los mismos aritos en dorado. Y como calzado he optado por las sandalias de vinilo. He escogido este bolsito de Sweater Store, que no puede ser más bonito, en piel de color beige. Tiene el mismo tono del pantalón y del cinturón, con lo cual seguimos dentro de esa misma gama cromática. Y bueno, me encanta el look, como os digo, para ir a trabajar. Creo que se ve muy elegante y muy bonito. ¿Qué os parece a vosotras? Vamos ahora con un look que les he quitado. Que podemos utilizar durante todo el día. Desde que nos levantamos por la mañana, podemos utilizarlo para ir a trabajar. Hasta si tenemos una cena por la noche. Da para utilizarlo en cualquier momento del día. Mirad, llevo unos pantalones cargo, que como sabéis son unos pantalones que están muy en tendencia. Pero dentro de que es un cargo, es un poquito más de vestir, porque la tela es satinada. Es en un color marrón chocolate y satinado. Los bolsillos tampoco son demasiado exagerados. Y la verdad es que es un pantalón que me encanta. Si os acordáis, es un pantalón que compré a principios de temporada, a principios de otoño en Zara. Y lo he conjuntado con este chaleco, que es un chaleco sastre y que lo llevo a modo de top, porque lo he metido por dentro del pantalón. Ya que los chalecos que se llevan ahora son un poquito más cortitos, he querido darle ese aire metiéndolo por el pantalón. Y mirad qué mono queda. Como calzado, yo he querido meter otra vez las sandalias de vinilo, porque es con lo que más me encuentro estilizada. Sobre todo llevando un pantalón cargo, que es un poquito más ancho de pierna. Así me veo mucho mejor. Si sois bajitas, yo recomiendo que este tipo de pantalón siempre lo llevéis con un poquito de altura. Como bolsito, he escogido el puché de mango. Y así se ve este look, que como os digo, podéis llevarlo desde la mañana hasta la noche. Y bueno, llegamos al final con este look, que precisamente es el look que yo llevo el día de hoy, que es un look que me encanta. Creo que se ve muy elegante, pero con un toquecito un poco bohemio, que la verdad es que me gusta muchísimo la combinación. Llevo estos pantalones verdes, son en un verde oscuro. Son unos pantalones de vestir de Zara, pero son del año pasado. Y lo he acompañado de esta camisa, que es lo que le da ese toquecito bohemio a este look. Es una camisa, como veis, toda bordada en blanco. Y bueno, ya sabéis toda la historia de esta camisa, así que no voy a repetirlo más. Como veis, el pantalón con la camisa se ve precioso. Pero yo le he querido agregar el chalequito verde, porque bueno, es que va fenomenal con el pantalón. Parece un conjunto de un traje. Y creo que así también se ve muy bonito. Como complemento, he escogido el bolsito camel de suiter, que estoy enamorada de este bolso, me parece precioso. Y para cambiar un poquito, he escogido las sandalias doradas de Zara. Y como accesorios, llevo la pulsera dorada de serpiente de Ariane. Y como siempre, pues mis accesorios, mis aritos dorados, algo sencillo para el día a día. Así que bueno, os dejo con mi último look, que como os digo, es mi look de hoy. Bueno chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que os hayan gustado mucho estas propuestas. Sobre todo, que os hayan surgido muchas ideas a vosotras para vestir a lo largo de esta semana. Y nada más, sin más, me despido de todos vosotros. Pues quiero un montón, os mando muchos besitos. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo, el miércoles. Chao.